¿Y luego aquí? Pues yo voy a intentarlo... ¡Uy, qué susto! ¡Me lo he cagao! ¡Me he cargado la de guerrillo sola! Va con under de más uno, dicen por aquí. Como el popper. No. Acá de decir... Alessor, que va a decir uno que el popper está en el cul. Claro. ¡Vámonos está!